Hola, estimado Quinto. Solo para mencionar que creo que se te está yendo de las manos esto de las personalidades. Sé que es tu puñetero canal y tú haces lo que se te da a la rechingada gana, pero estaría bien que le bajaras dos rayitas. Te diría que pidieras opinión de los demás suscriptores, pero igual a la mayoría les encante. Pues nada, es solo mi opinión. Aún así, me gusta tu canal. ¿Tú qué opinas? Pues creo que deberías seguir utilizándonos básicamente porque si no me dejas sin trabajo y ahí en el universo del décimo, en mi universo, no va bien la cosa. O sea, subiendo spoilers y reacciones. Entonces creo que todavía deberías mantenernos un poco básicamente para que te dé de comer a mis hijos. Si en este universo tienes hijos. Pues lo siento, tío. Si el décimo no tiene para comer, hay que mantenerlo un poquito más. Buenos días, Nakama. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Pero antes quiero comentaros dos cosas rápidas. La primera de todas, que la teoría de Kurohige que mencioné pues como hace dos, tres semanas, igual un mes con la tontería, que todavía no la ha subido. Y en ese momento dije, en una semana puede ser que la suba. Bueno, es que a veces me creo que tengo tiempo, ¿vale? A veces creo que tengo tiempo de verdad y luego resulta que no. Y es una teoría que está sin terminar, tengo que terminar de elaborarla y luego el propio vídeo me va a llevar tiempo como tal. Entonces esta vez no prometo nada, pero no os preocupéis que no se me ha olvidado la teoría esa que comenté, ¿vale? Así que pronto, espero, saldrá. Y la otra es que tengo un nuevo familiar. Mirad eso. Mirad esto, Nakamas. Mirad. A ver, lo movería. Lo que pasa es que me ha costado bastante ponerlo ahí, en plan de que encaje bastante a la perfección. Parece fácil, pero me ha llevado un rato ponerlos. Pongo por aquí algunas imágenes de cómo es de cerca. Pero la verdad es que estoy encantadísimo con la puñetera figura. De todas formas, pronto haré un setup, me imagino, y enseñaré toda la colección. Lo que veis aquí y, bueno, y todo lo que veis por ahí. Bastantes cosillas. Pero bueno, que estamos en un preguntas y respuestas, no un cuéntame tu vida, puto quinto. Así que vamos a empezar con las preguntitas. Bueno, como siempre, para el despistado de turno que no sabe cómo funcionan preguntas y respuestas. En este preguntas y respuestas vais a los comentarios, ponéis la pregunta y con suerte en el siguiente vídeo aparece. God of Games estrena este PIR con la siguiente cuestión. Pregunta, ¿crees que veamos a personas a las que se les ha otorgado la inmortalidad de antiguos usuarios de la OPE Open o Mi? Creo que es un tema importante en la historia. El tema de que la OPE Open o Mi pueda dar la inmortalidad no nos lo han dicho porque sí. Y simple y llanamente para Doflamingo, que en su momento lo mencionó y ya está. Si nos lo dice Oda y le da tanto énfasis en algo y además en un personaje tan importante como el principal interesado, que era Doflamingo, es por algo. Eso sí, no creo que a día de hoy vayamos a ver a Lo haciendo la operación de la eterna juventud. Eso lo daría por descartado, pero sí que creo que nos vamos a encontrar con algún personaje que ya la posee. Y de hecho me vienen dos personajes a la mente que es posible que sí que la tengan. Y uno, lo doy prácticamente por hecho, es Im el que tiene pinta de ser el boss final de One Piece. Porque creo que es bastante deducible y lógico pensar que Im proviene del siglo vacío. Y no puede ser que sea un dios así porque sí en plan me apetecía en hacer dios y he nacido dios. Sino que tiene que haber una serie de cosas detrás pues como la operación de la eterna juventud en el siglo vacío. Tener una Akuma no Mi pues algo similar a un dios como la creación o la del destino o alguna cosa así que suene poderoso. Bastantes conjuntos de cosillas para que en su conjunto digamos sea un dios. No es un dios porque sí ni porque ha comido la fruta del dios concretamente, por lo menos para mí. Entonces creo que Im es uno de los personajes que la haya podido obtener. Y la otra persona que no me extrañaría que la tuviese es Kureha. Kureha es pues la que estuvo haciendo como madre adoptiva de Chopper por decirlo de alguna forma hasta que se unió a los Mugiwaras. Esta mujer se destaca por la edad que tiene que ahora mismo no recuerdo exactamente pero diría que tiene 140 años o algo por el estilo. Pero bueno o sea que es una de las principales características de cómo se le presenta. O sea que es una mujer súper vieja que está súper sana y no sé qué. Y además también tiene cierta relación con Gold Roger por lo menos por lo que dijo de oh la voluntad de los dios y no sé qué. O sea parece que sigue por ahí la voluntad de los dios cuando conoció a Luffy. Entonces yo sí que creo que Kureha tiene algo por ahí calladito, algo escondido que sí que me da a pensar que tiene la operación. Aún así se revele o no sinceramente no creo que sea nada importante para la historia. Quien realmente importa en este caso es Im. ¿Estás más delgado que Intemperador? Sí es que me he propuesto cada vez que haya una semana sin capítulo esa semana no como. Entonces claro hay tantas semanas sin capítulo pues que uno pierde 31 kilos así de la nada. Es broma y no lo hagáis. Bueno si sois gilipollas podéis hacerlo. Marco Abato nos cuestiona. ¿Qué hay Tito? Pregunta. ¿Crees que Baggy aparezca en Wano? Lo dice en Marineford y ahora su presencia en la guerra que se viene estaría genial. ¿Cómo crees que pueda llegar a Wano? La verdad es que con la tontería el puñetero Baggy está ahí todavía presente. O sea que fue el primer enemigo así un poco difícil de luchar que tuvimos así contra Luffy en el capítulo 5 o 6 de One Piece. Y a día de hoy todavía lo tenemos presente en el nuevo mundo siendo el nuevo Doflamingo. Ojo no tiene tanta importancia como Doflamingo. Pero ahora que Caesar está por ahí desaparecido que Doflamingo está en Impel Down. Baggy actualmente es el tío más importante del bajo mundo. O sea para que veamos como Oda va enlazando a su personaje favorito hasta llegar a un punto bien fuerte. Porque claro a Shichibukai pues bueno con la coña de que ya no son tan importantes y que fue en la cama de Roger y tal y cual. Vale pues le han metido ahí. Y luego decíamos a Yonkou es que no puede llegar porque para eso tiene que ser un tío fuerte. Tiene que no sé qué. Vale pues a Yonkou no ha llegado. Pero ha llegado a jefazo del bajo mundo con la tontería. Y claro en ese tema es donde encontraríamos esa relación, esa conexión entre Baggy y Wano. En que ahora mismo Baggy es el encargado de suministrar principalmente todo el negocio de las armas. Entonces sí que puede ser que tenga relación con Wano. Aún así no veo a Baggy personalmente dentro del arco de Wano. Sí que puede ser que se nos haga alguna mención o que incluso vaya a alguna cama de Baggy o lo que sea pues a proveer más armas aún para Wano. Pero no veo sinceramente al payaso dentro del arco porque este arco va a ser un tema muy serio. Y es verdad que Marineford obviamente fue serio. Pero Baggy si está es para dar toques de humor, para dar toques cómicos. Y yo creo que en este arco en Wano quien va a hacer un poco el papel de Baggy realmente va a ser Caesar Clown. De hecho diría que es un poco el paralelismo de Baggy en el nuevo mundo. Porque si nos fijamos recién entramos al nuevo mundo, el primer enemigo así difícil entre comillas fue Caesar Clown. Al igual que al principio de One Piece era Baggy el payaso. Además Caesar Clown, Clown es payaso en inglés. Con lo que independientemente de que Baggy ahora mismo sea un tío muy influyente en el mundo. Y que segurísimo que escuchamos mucho de él y lo vamos a ver en más momentos importantes. Wano no creo que vaya a ser uno de ellos y que el papel de Baggy en Marineford lo va a tomar Caesar Clown en Wano. Silvio Requena pregunta Esta pregunta imagino que vendrá a consecuencia de lo que opiné en el anterior Preguntas y Respuestas. De que yo creo que debería ser Sabo quien enfrentase a Akainu por esa venganza de la voluntad de Ace. Que la ha heredado Sabo, no la ha heredado Luffy como mucha gente cree. Y sinceramente entre Luffy o Akainu, o Garp o Akainu, entre esos dos casos me quedaría lógicamente con Luffy. Metiéndole como una cama puso en los comentarios de preguntas y respuestas precisamente. Metiéndole un buen Red Hawk en el pecho. Porque a fin de cuentas un Red Hawk es como la mayor relación de Luffy con Ace a la hora de pelear. Entonces ver algo así sería muy emotivo y bonito. Aunque la verdad es que ya que se supone que Garp es el tío más fuerte de la marina. Que ha sido el héroe en su momento de la marina. Que enfrentó a Goldroger, mandó a la mierda a los Rocks. O sea, un tío tan legendario que no le veamos pelear en su pleno esplendor. Me daría un poco de pena perdérnoslo. Entonces probablemente me decidiría por ese Garp contra Akainu. Viendo como está soltando toda la rabia que Sengoku le impidió soltar en Marineford. Con lo que sinceramente en realidad estoy un 51% que sea Garp. 49% que sea Luffy. Pero porque estoy tranquilo. Porque sé que Luffy ya va a tener sus momentos de epicidad. De venganza por ejemplo contra Kurohige. Que también es al final uno de los principales culpables de que Ace muriese. Entonces la muerte de Ace va a ser vengada por muchos bandos. Por Sabo. O probablemente por Dragon a saber si también. Sirohige ya la medio vengó más o menos. Va a haber muchas formas de vengarla. Entonces ya que Garp está ahí pendiente de que no le hemos visto nada. Y sinceramente no creo que veamos mucho de él. Pues estaría bien ver como le mete una paliza guapa a Akainu. MrL Vargas23 pregunta. ¿Crees que Chopper pueda desarrollar una Rumble Ball que pueda darle a Carrot su modo Shulong en cualquier momento? Pues estaría guay que desarrollase algo de ese estilo. Pero yo creo que no. Porque el modo Shulong es como una ventaja que hace que Carrot se vuelva super poderosa. Porque ya vimos, bueno los Mink en general. Pero en este caso Carrot porque es la que más apunta para Nakama. Y ya vimos como lo controla bastante bien. Y es capaz de crear muchos problemas a una gran parte de la flota de un Yonko. Entonces no es algo a tomar a la ligera. Y no creo que sea algo que debamos tenerlo como el Monster Point por ejemplo de Chopper. Que sí que es poderoso pero nada tiene que ver con el modo Shulong que es una hincada. O sea es una locura los poderes que sacan con el Shulong. Entonces yo creo que está bien tenerlo como alternativa. Como recurso al que solo se puede recurrir en muy pocas ocasiones. Cuando las condiciones sean las adecuadas. Que haya luna llena. Entonces eso me parece muy bien. Porque puede ser que haya momentos muy difíciles. En los que de repente es como jode que podemos hacer no se que. Y de repente se ve la luna llena. Y es como ya está Carrot puede recurrir al Shulong. Algo de ese estilo. Y que no sea simplemente venga Carrot haz el Shulong. Sino algo más eso. Que sea difícil que suceda. Me caes demasiado bien bro. Perdona pero yo siempre caigo bien. ¿En qué momento he perdido tanto la dignidad como para hacer esa mierda de chiste? Sadrak G. Torreyes H. Es que madre mía. Madre mía. Madre mía. Como cada día me cuesta más. Entre los nombres de Wano imposibles de leer y de memorizar. Y que a veces me leo algunos nombres también. Complicados. Algún día me reventáis la cabeza entre Oda y vosotros Nakamas. Pregunta lo siguiente. Hola Quinto. ¿Tú de verdad crees que Luffy participe en esa supuesta guerra final de One Piece contra el gobierno? Porque por lo que se ve es que Luffy no le interesa nada que tenga que ver con política ni nada. Si lo sacamos por lo que dijo Shirohige puede ser. Pero yo opino que Luffy participaría si el gobierno mata a Sabo como pasó con Ace. Y la Marina. Porque a Luffy ni le importa su padre por como se ha visto. ¿Qué opinas al respecto? A ver. Es cierto que así a priori. Si lo pensamos no hay ninguna razón por la que Luffy debiera enfrentar al gobierno mundial. En principio así por lo que conocemos. Que ahí está la gracia en que no conocemos nada todavía. Pues no habría razones. Pero es que simplemente te voy a hacer una pregunta súper simple que ya responde todo. Que aún así luego argumentaré. Pero. ¿El protagonista no va a participar en la guerra final? Obviamente sí. Además que a ver es cierto que ahora mismo no hay muchas razones por las que Luffy debiera enfrentarse. Pero que eso Oda hace así en un momento y nos saca mil razones. Seguramente conozcamos ya el siglo vacío. Luffy sea el rey de los piratas y todo eso. Antes de enfrentarse contra el gobierno. Con lo que probablemente en el siglo vacío ya habrá argumentos suficientes para los que Luffy decida ponerse manos a la obra contra el gobierno. Pero yo creo que tiene que haber un detonante. Al igual que Luffy tuvo que participar en Marineford, una guerra en la que realmente no pegaba nada porque era Shirohige contra la marina. Pues había un detonante que hiciese que participase. Que era que estaba su hermano. Pero esta vez tiene que ser algo también de esa envergadura mínimo. Pero no creo que recurra a Sabo porque es algo que ya sería muy repetitivo. Y mirándolo un poco a nivel superficial. Yo creo que cada guerra que ha habido gorda dentro del mundo de One Piece con la marina o con el gobierno. Era como por decidir algo. Me explico. En Marineford se decidía la justicia. Como dijo el propio Doflamengo. Que la justicia prevalecerá. Por supuesto que prevalecerá. Quien gane será la justicia. Y efectivamente. O sea. Quien iba a decidir la vida o muerte de Ace. La justicia. La sentencia que se iba a tomar. Era el ganador de esa batalla. Si Shirohige ganaba. Se perdonaba. Esa era su sentencia. Si Shirohige perdía. Cosa que pasó. Pues tenía la otra sentencia. Que fallecería Ace. Sería asesinado. Que es lo que pasó. Pero que puede haber aún más grande que la justicia en One Piece. Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión. La libertad. Esa última pelea será por la libertad. El hombre más libre del mundo es el rey de los piratas. Con lo que ese hombre. Monkey D. Luffy. El en ese momento. Rey de los piratas. Será quien pelea por la libertad. No solo de él. Sino de todo el mundo. Además de que me imagino que sí que habrá razones detonantes. Como por ejemplo. Im. La máxima autoridad que conozcamos. Y que suponemos ya que será el top de verdad. Del gobierno mundial. Vimos como tenía. Cuando se nos presentó ya como Im. Oficialmente. Cuando estaba subiendo al trono vacío. En el que nadie se podía sentar y se sentó. Vimos que tenía algunas recompensas. Así como descartadas en el suelo. En la que se veía a Kurohige. Se veía a Luffy. También se veía un cartel de Shirahoshi. Y el que tenía en la mano. Era el de la princesa Bibi. No sabemos si porque es la luz que quiere apagar. O sea que querrá asesinar o lo que sea. Porque él ve mucho peligro de su poderío. O sea de su mandato. En Bibi. Que al final está en Arabasta. Donde se supone que está Plutón. Hay un poneglyph. Peligroso puede ser. O que simplemente quiera casarse con ella. Pues por una razón u otra. Y esté ahí como obligando a Bibi a casarse. Entonces Luffy. Como buena cama de Bibi que es. Iría ahí a parar los pies. Entonces entre la libertad. Los revolucionarios que también incitarían a esa batalla. Bibi que está ahí como secuestrada. O en peligro de morir. O de casarse. O lo que sea. Son muchas razones que a día de hoy no conocemos. Pero que se pueden suponer. Que serán los detonantes principales. Para que el señorito Monkey D. Luffy. Con toda su tripulación. Y toda su flota. Vaya a frenar los pies. A Im. Al Gorosei. A la Marina. Y a todo el mundo. Y nada más Nakamas. Hasta aquí llegaría este Preguntas y Respuestas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así ya sabéis Nakamas. Regaladme un like. Un like. Y suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas. Un saludo. Y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!